Lo que me hace, yo también quiero ganar Hay que faltar Las mancuernas Mi querer a seis a un tiempo El que sirve a seis sabores A ver, algo no me queda Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también y si vuelvo Dime que me vas a dar Y me da pasos de parte Ni hay creativas de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Chivo también Chivo también Chivo también Chivo también Chivo también Quiero ganar Chico Ese es pincherito de los borrachos Voy a invitar a cantar a un buen amigo de él Feliz cumpleaños para Luis Campa De Guaymas Sonora al viejo, feliz cumpleaños viejón De parte del Grupo Firme Seguimos adelante con más melodías Gracias a toda la gente que está cantando con el Grupo Firme Compa Edwin Dicen que pa'l narco Sólo ese polvito blanco para alivianarlo Esta noche les traemos una sorpresa a mi compa Natanael Tano el Viejo Viene con nosotros a pistear Cuántas Pe conce ordens significantly Quiero darlos Quiero darlos Subtitulado por veran